Muy buenas tardes a todas y todos, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa, a los medios de comunicación que hacen el favor de cubrir esta información y agradezco también en esta ocasión me acompañan estudiantes de diferentes estados del país, ellos son habitantes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. La Casa Nacional del Estudiante está ubicada en el centro histórico de aquí, de la Ciudad de México, en colindancia con el barrio de Tepito y Lagunilla. Es una casa emblemática que tiene una gran importancia social, cuyo proceso histórico data desde el porfiriato. Esta casa fue construida durante el porfiriato e inaugurada por el entonces secretario de Hacienda, José Ives Limantur. Este inmueble histórico por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos fue denominado por el Instituto Nacional de Bellas Artes como Patrimonio Artístico. En 1985, la casa se instaló como un lugar de albergue que dio alimento y alojo a diferentes personas afectadas durante el temblor del 85. Ha dado educación, ha sido un espacio solidario con estudiantes de provincia que les ha dado alojamiento, ya que ellos han estado estudiando en diferentes universidades públicas, ese es un requisito. Quiero decir también, quizás muchos desconocen que los muros de esta casa de estudiantes albergaron a personajes ilustres como José Vasconcelos, ex rector de la Universidad Autónoma de México, Emilio Portes Gil, Miguel Alemán Valdez, expresidentes de México, José López Alavés, quien junto con la orquesta de la Casa Nacional del Estudiante, compuso la canción mixteca a los revolucionarios, José Antonio Mella, Ernesto Guevara de la Serna, Elche y Fidel Castro. Quiero hacer mención también que un servidor habitó esta Casa Nacional del Estudiante, actualmente soy diputado federal y agradezco también el apoyo de este importante inmueble para diferentes estudiantes y en lo personal también, nos ha dado oportunidades a todas y todos los que hemos albergado ahí, habitado ese inmueble y quiero también hacer mención de que este inmueble se encuentra acosado o los estudiantes que lo habitan actualmente se han visto acosados por la alcaldía, por la alcaldesa y quiero señalar aquí a la alcaldesa Sandra Cuevas, que ha hecho hasta lo imposible por apoderarse del inmueble y que los estudiantes están preocupados por este inmueble, porque siga siendo una casa solidaria, que siga siendo un espacio que dé esas oportunidades de alojamiento en la Ciudad de México para estudiantes de escasos recursos y que de no ser así, si se llegara a quitar este espacio de comunicación, de diálogo, de dar oportunidades a los jóvenes de escasos recursos de diferentes estados del país, para que vengan a estudiar aquí a la Ciudad de México, que no pueden pagar una habitación, que no pueden pagar una renta de miles de pesos y que si se les quitara este inmueble, sería algo que condenaría a muchos a esa falta de oportunidades, es por eso que ellos están aquí y por eso levantamos la voz para que se pueda dar continuidad y sobre todo también piden apoyo para que esta casa siga siendo un espacio que dé alojamiento a estudiantes de escasos recursos del interior del país, para que vengan a estudiar a las universidades públicas. Quiero ceder la palabra a Andrea Nayeli Pérez Martínez, quien es estudiante y habitante de esta casa de estudiantes y que les dará mayor información. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, bueno agradecemos yo y todos mis compañeros el espacio y bueno, les vamos a decir brevemente de este espacio, la Casa Nacional del Estudiante José Ives Limantur, con domicilio en Plaza del Estudiante Número 11, Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tiene el propósito de brindar alojo a estudiantes jóvenes provenientes de las distintas entidades del país, quienes vienen a la Ciudad de México para cursar una carrera profesional en alguna universidad pública. El propósito y función social de la casa se ha mantenido de manera ininterrumpida desde su fundación el 6 de julio de 1910 hasta el día de hoy. Fiel a su compromiso por la defensa del derecho a la educación pública, gratuita, científica y popular, la Casa del Estudiante ha brindado hogar y oportunidad de estudiar a miles de jóvenes de escasos recursos que, en su búsqueda del desarrollo profesional, migran a esta capital. El proyecto se mantiene gracias a las aportaciones voluntarias de los asociados, egresados, vecinos y organizaciones solidarias. No contamos con ningún presupuesto de carácter público o privado. A pesar del apoyo, la realidad muestra los límites, los limitados recursos para cubrir las necesidades básicas del espacio y de sus habitantes. Quienes semestre a semestre, continuamos con la gestión del proyecto, enfocándonos también en nuestros estudios. Nuestra asociación ha hecho el trabajo del gobierno por muchos años, brindando derechos básicos como la vivienda y el acceso a la educación, desde hace más de 50 años. Si bien la autogestión es uno de nuestros principios, así como el cooperativismo y la autosuficiencia, en algunas ocasiones nos vemos rebasados por los gastos. Accediendo a recursos públicos, tendríamos en mejores condiciones nuestras instalaciones eléctricas y sanitarias, por ejemplo, por lo que la población actual que ronda más o menos los 100 habitantes se podría duplicar o hasta triplicar. No pedimos ayuda, no estamos buscando asistencialismo, exigimos lo que es nuestro derecho y por ley nos corresponde. Nuestro inmueble se encuentra en buen estado y todo el tiempo hemos estado al pendiente de su mantenimiento, todas las personas que hemos vivido ahí, pero como toda construcción de más de 100 años, necesita de la atención de especialistas para que se mantenga en pie y continúe con su funcionamiento al menos otros 100 años. Lo que pedimos está dentro de nuestros derechos y el gobierno tiene los recursos que nosotros no, para darle un mantenimiento a fondo y de calidad. Al ser un edificio catalogado como monumento histórico y artístico por el INBA y por el INAH, les corresponde el trabajo de mantenimiento especializado, trabajo que han realizado por décadas los estudiantes de escasos recursos que habitan el lugar. Sin embargo, dichas instituciones se desentienden de sus obligaciones, argumentando no tener recursos económicos ni personal suficiente para atendernos. Y nos piden costear con nuestros medios un proyecto de mantenimiento y restauración con ingenieros civiles y arquitectos especialistas en restauración de edificios del siglo XX, proyecto que no es nuestra obligación pagar, ya que hay fondos nacionales destinados a ellos. Sin embargo, nuestras actividades en la casa y en el enfoque en la actividad escolar se ven interrumpidas también por el contexto de inseguridad, el comercio ambulante que obstruye la visibilidad y los accesos y que han generado daños en el inmueble, principalmente en la fachada. Sumado al anterior, en tiempos recientes surge la amenaza de organizaciones delictivas que, con la participación de algunas autoridades, se apropian ilegalmente inmuebles en el Centro Histórico y en toda la Ciudad de México, afectando ya a varios de nuestros vecinos. Bajo este contexto, hacemos de su conocimiento los siguientes hechos. El día martes 18 de julio de este año, alrededor del mediodía, dos personas no identificadas, uniformadas con chalecos con la palabra Alcaldía y gorras con las siglas de INVEA, se presentaron en el domicilio de nuestra asociación, solicitando entrar para realizar una verificación, presumiendo la existencia de supuestas denuncias por el uso irregular de suelo mercantil. Dichas personas se negaron a identificarse y a mostrar los documentos que dieran crédito a la supuesta denuncia y a la legalidad de su proceder. Jamás mostraron ningún documento y ante la petición respondieron que, al ser expedidos por la Alcaldía, no podrían mostrar ningún documento y que cualquier duda y aclaración sobre las denuncias, tendríamos que hacerlos directamente a la Alcaldía, pero no nos dieron más información para accesar a esto. Y bueno, es de conocimiento público que las actuaciones arbitrarias y legales y los métodos cuestionables con los que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha llevado a cabo la intervención, el desalojo y el cierre de espacios públicos y privados, la invasión de predios cercanos y el desalojo violento de vecinos por parte de organizaciones delictivas y de grupos de choque al servicio denominado cártel inmobiliario. Los hechos antes expuestos suponen una amenaza a nuestra seguridad y atentan contra nuestro derecho a la vivienda digna y, por ende, a la educación pública. La Casa del Estudiante mantiene una política de puertas abiertas, realizando actividades como talleres gratuitos para la comunidad, foros académicos donde participan estudiantes e investigadores de diferentes universidades, hacemos celebraciones tradicionales, actividades artísticas, deportivas, entre otras. La Casa del Estudiante mantiene una coordinación con distintas dependencias, instituciones y programas públicos, con la finalidad de acercar a la comunidad el derecho a la educación y aportar a la reconstrucción del tejido social, entre las que se encuentran la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de las juntas de seguridad vecinal, el Programa de Pilares, Conaculta, la UNAM, el Politécnico, la UAM, etcétera. Por lo tanto, no se justifica duda respecto a las actividades que se llevan a cabo en el inmueble y su conformidad con el uso de suelo habitacional y el objeto social de la asociación. Los actuales gobiernos federales y de la Ciudad de México han mostrado sensibilidad a las causas populares y compromiso para garantizar el derecho a la educación pública a más personas, por lo que confiamos sean empáticos y consecuentes a las necesidades de vivienda y manutención que enfrentamos miles de estudiantes que emigran cada año a la Ciudad de México. La Casa del Estudiante ha contribuido en hacer efectivo este derecho durante más de 100 años, por lo que esperamos su apoyo para la continuidad de esta labor y su colaboración para que podamos seguir cumpliendo nuestra misión de forma digna para cada vez más personas. En consecuencia de lo expuesto, solicitamos detener el hostigamiento y el actuar irregular del INVEA y demás autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, garantizar la seguridad de la integridad física de todas y todos los estudiantes que vivimos actualmente en el espacio, un diálogo para favorecer la continuidad, el buen desempeño y el alcance de nuestro proyecto, así como una respuesta inmediata por parte de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, del INVEA, el INA, el Gobierno Federal, la Alcaldía Cuauhtémoc, la Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico y otras autoridades y dependencias responsables para comenzar a trabajar en el embandonamiento de nuestro espacio y pueda seguir brindando alojo a estudiantes y formando profesionistas por otros 100 años, al menos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes.